¡Suscríbete! A una de las personas que más acompañó a Luis Lacalle Pou en esta campaña rumbo a las internas y ahora de cara a los comicios de octubre. Diputado Álvaro Delgado, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches a ti, buenas noches a la audiencia y a todo el país. Bueno, y tenemos aquí en estudios a un medio ministro, porque Luis Lacalle Pou dice que cuando la persona que nos acompaña hoy se porta mal, va a ser el ministro de Trabajo y cuando se porta bien puede llegar a ser el ministro de Industria. ¿Es verdad que cuando se porta mal lo amenazan con ser ministro de Trabajo? Ese fue un chiste que hubo en una reunión donde había algún periodista, intercambiamos unos chistes, la verdad que tenemos muy buena onda, buena relación y estamos ante exalumnos de una universidad y bueno, surgió un poco ahí. ¿Pero le gusta cualquiera de las carteras? Primero hay que ganar la interna, que bueno, el resultado está a la vista, ahora hay que votar bien en octubre, ganar el balotaje y después armar un gobierno con mayoría parlamentaria y convocar a gente obviamente por fuera de nuestro partido y ahí no hay ningún partido descartado, ni gente de orígenes diferentes descartada. Creo que hemos dado prueba que lo que importa no es de dónde vienen sino tratar de compartir algunas líneas de trabajo, el caso de Garaciela Bianchi, fundadora del Frente Amplio, creo que es más notorio. Así que para todo lo demás vemos. Bueno, pero ¿por qué ganó la calle Pau? A ver, si hubiera que resumir en dos o tres ideas, ¿por qué gana la calle Pau? Primero porque generó ilusión en la gente, la gente estaba necesitando, a mi juicio, volver a creer que la calle Pau fue proclamada por nuestro sector aire fresco, fue impulsado en enero, en el verano del 2013, fue proclamado oficialmente el 4 de mayo del 2013, tenía el 7% de opinión pública. Terminó en el 53, 54%. ¿En un año qué pasó? Digo, más allá de un proceso de acumulación política donde obviamente aire fresco, obviamente el sector de Wilsonismo, el herrerismo, el movimiento nacional de Arrocha, gente del Frente Amplio como Garaciela Bianchi, 230 técnicos coordinados por Pablo da Silveira haciendo una propuesta de gobierno, obviamente el senador Sarabia, el senador Abreu, pero además un proceso de acumulación política, paralelamente ocurrió que la gente quería renovación, quería algo nuevo, a nuestro juicio, con mucho respeto. La gente pasó por encima de las estructuras, pasó por encima de las estructuras y él en la calle es lo nuevo del menú electoral, es el único candidato que no fue previamente candidato y va a ir a la lotage con Vázquez con 41 años contra 76. Bueno, y cuando todo el mundo dice estar sorprendido, yo me imagino que la gente que más rodeaba, incluso lo tuvimos pocos días antes de las elecciones aquí a Luis Lacalle Pobre, en esa misma silla, y Luis Lacalle Pobre decía, bueno, yo me tengo confianza para ganar. ¿Ustedes cuándo se dieron cuenta que era posible una victoria? Más allá de lo que decían las encuestas... Nosotros estamos convencidos de que había un proyecto, que una estrategia y una campaña por la positiva, un candidato nuevo, renovador, innovador, generaban la gente, directamente con la gente generaba ese vínculo intransferible que se iba a dar. En un momento iban a hacer clic un vuelco en las encuestas. Se llegó al empate técnico, como pasó 15 días antes. Luis, de un año hacia atrás, no ha dejado de crecer, ¿verdad? En un crecimiento permanente de las encuestas, pero faltaba ese empujón final. Nadie antes de las encuestas, creo que salvo un solo sondeo, se animaba a decir, bueno, Lacalle Pobre va a ganar. Bueno, ¿sabes lo que pasó? Es que el proceso de decisión de la gente fue más tardío que el proceso de contestación en las encuestas. Y la motivación terminó ganando. Y la motivación terminó ganando porque la gente votante de Luis estaba muy motivada en ir a votarlo y apostar por un proyecto que, reitero, pasó por encima de las estructuras. Y ahora está desde el momento mismo, de la noche mismo de la elección, se ha generado todo un mando de incertidumbre acerca de quién puede llegar a acompañar a Luis Lacalle Pobre. El diputado y ahora candidato había dado algunas señales muy claras, en el sentido de que él prefería a alguien del otro sector para que la fórmula estuviera balanceada. También hablaba de alguien que conociera muy bien el Parlamento. Mencionó también alguna experiencia a nivel de leyes, del legislativo. ¿Se ha ido un poco de más en cuanto a la oferta de gente que ha aparecido para postularse prácticamente, para acompañar a Luis Lacalle Pobre? Qué pregunta. Primero, la noche de la elección. Si hubiéramos soñado una noche, no la podríamos haber soñado mejor, que fue no solo obviamente el triunfo de Luis, sino además el abrazo en el directorio. Creo que sincero, fraterno, compañero. El partido se abrazó esa noche dándole una señal a la gente de un partido unido, de un partido creíble, de un partido que da garantías y que sobre todo habla de un partido maduro. Eso es lo más importante. Ahora empieza la segunda etapa que es definir cómo se integra la fórmula. En ese caso, Luis ha sido muy claro en el sentido de que quien pone el candidato a vice, quien lo propone, es el sector de Jorge Larrañá. Para nosotros, el interlocutor es Jorge Larrañá. También hay que tener cierta afinidad con él. Alianza nacional para nosotros es Jorge Larrañá. El interlocutor de Luis seguramente va a haber un mano a mano donde van a estar definiendo esto y el candidato a vice lo va a proponer y lo va a nombrar Jorge Larrañá. Obviamente, Luis aspira a tener dos cosas que son obvias, pero bueno, que son importantes. Que le genere confianza. Creo que la confianza es imprescindible. Quien aspira a gobernar el país, el presidente con su candidato a vice y lo segundo, sintonía. Que son dos factores importantes, pero el candidato a vice proviene del sector de Jorge Larrañá. Claro, pero Luis Lacalle Pau en la previa y en la previa de las internas decía, bueno, en realidad yo tengo un nombre y lo tengo desde hace tiempo. Yo, en aras de la confianza que usted tiene con Luis Lacalle Pau, le pregunto, de todos estos nombres que andan en la vuelta, ¿alguien acertó en cuanto a quién puede ser el integrante de la fórmula? Pero tú tuviste hace pocos días acá Luis Lacalle Pau, era el momento de preguntárselo. No, pero él en ese momento no lo quería decir. Yo lo que estoy diciendo es de la oferta que hay hoy, de todos los runrunes que hay en la prensa. Bueno, se mencionan varios nombres. Lo define Jorge Larrañá. Lo define Jorge Larrañá. Lo define Jorge Larrañá. Lo propone, lo define Jorge Larrañá con la condición de tener sintonía y confianza con el candidato. Pero lo propone Jorge Larrañá y para nosotros es muy importante que eso ocurra así. ¿Y hay un tiempo para tomar la decisión? No, estamos esperando que se den determinados procesos naturales en Alianza Nacional, en Jorge mismo. Jorge además es un gran tipo, un gran blanco, un gran luchador, muy buena gente, comprometido con el partido. Y bueno, seguramente en alguno de estos días va a haber un mano a mano entre Luis y Jorge y seguramente se está anunciando a la prensa la fórmula. Bueno, y usted decía, va a haber un mano a mano entre Luis y Jorge. La imagen de Larrañá el domingo de noche, más allá del gesto, del abrazo, realmente uno veía una persona que estaba obviamente impactada por la situación que le estaba tocando vivir. Y hay quienes dicen, bueno, Larrañá es una persona muy importante en el interior del país. No nos podemos permitir que Larrañá no esté al firme haciendo campaña en octubre. ¿Usted está muy seguro de que Larrañá va a estar en la primera línea de combate para participar de la campaña rumbo a octubre? Sí. Yo rescato esa noche dos cosas. Lo del abrazo, que fue absolutamente sincero y fraterno. El partido se abrazó, Jorge y Luis se abrazaron. Y lo segundo, dentro del mensaje de Larrañá, dentro de un proceso personal, obviamente, dijo, voy a elegir la trinchera en donde voy a trabajar por la victoria del partido. Pero va a elegir la trinchera. O sea, no es que no va a estar en ninguna trinchera. Yo sé que Jorge, estoy seguro, va a estar en primera fila peleando, como gran blanco que es, por un gobierno del Partido Nacional. El desafío por delante que tiene el Partido Nacional es muy importante. Hoy es la alternativa al Frente Amplio y creo que nadie va a arriesgar a que eso no se pueda plasmar. ¿Y qué sienten ustedes cuando ahora se escucha a integrantes del Frente Amplio, del Partido Colorado, decir, bueno, nos movieron el eje? En realidad estábamos todos preparados diseñando nuestras campañas. Incluso algo se había visto sobre el final de la campaña rumbo a las internas para que el rival fuera Larrañá. Y ahora que sea Luis Lacalle Pou, bueno, nos tenemos que reorganizar. ¿Ustedes cómo orejean ese panorama que se viene de cara a lo que viene? Mira, excepto algunos politólogos, tú me habrás escuchado decir que los datos que teníamos del Frente Amplio y del Partido Colorado, que si ganaba Luis, tenían que reformular la estrategia. Y yo creo que es así. Hoy están reformulando la estrategia porque Luis cambia todo el paradigma de la elección. No solo porque es el candidato nuevo, renovador, es el único nuevo en el menú que no ha sido candidato, sino porque además es un candidato, un pragmático, donde habla de que la ideología es la gestión, el nuevo sentido de ideología es la gestión, donde es difícil de encasillar y donde además pasa por encima de lo tradicional en este aspecto. Así que seguramente tengan que reformular la estrategia. Bienvenidos y me parece que va a ser bien y va a ser bien a la campaña con una característica que Luis lo anunció el día del discurso en el directorio y que nosotros queremos reafirmar. Nosotros no vamos a cambiar el estilo de la campaña por ser ahora el candidato del partido. Si antes hicimos una campaña por la positiva, tratando de ser propositivos, de no descalificar, estamos convencidos que quien divide para ganar no puede unir después para gobernar, si lo que quiere es ser gobierno, y como queremos ser gobierno, vamos a mantener este tipo de campaña por la positiva. Y Luis Lacalle Pou y ustedes como integrantes del círculo más cercano, cuando se imaginan la campaña, ustedes dicen, bueno, una campaña por la positiva, pero no queda un espectro electoral de centro que quizás era más proclive a Jorge Larrañada, que hay que ir a conquistar y hay que empezar a jugar ese partido, el de conquistar un electorado quizás no tan arraigado con el Partido Nacional. ¿Se han dado en esta elección? Los votos vinieron de varios lados, de los lados más insólitos. ¿Cree usted que contaron con gente que quizás es más del Frente Amplio que apoyó a Luis Lacalle Pou? Muchísima. Y por voluntad propia. Y gente del Partido Colorado, muchos blancos, muchos apolíticos, muchos jóvenes que estaban desinteresados en la política. El mensaje de las elecciones internas fue muy claro. Estamos dando una señal a la renovación, a gente nueva. Fue muy claro el mensaje de las internas. Para todos los partidos, para el nuestro mucho más. Y en ese sentido, creemos que Luis está en condiciones de cambiar ese viejo esquema de unos contra otros, izquierdas contra derechas, sino hacerlo en un sentido más moderno. Y obviamente, con las dos alas del partido, trabajando a dos motores. Y seguramente con Luis y con Jorge Larrañada, trabajando en primera fila para que esto se dé. Bien. Me quedo con eso, entonces. En los próximos días se reúnen Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañada y sale la fórmula. Sí, no sé cuándo, pero se van a reunir. Quedaron ellos en mano a mano juntarse para definir la fórmula y en algunos otros aspectos de la campaña. Le agradecemos su presencia esta noche. Gracias a ustedes. Cuenta de más porque seguramente de acá a octubre vamos a tener buenas oportunidades para conversar. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta con más en campaña.